y les voy a leer tres poemas de mi libro triza poema número 4 se oye tu corazón desde la calle el lugar está lleno de gente y se oye tu corazón desde la calle el corazón no aprende te dijeron que él venía y el vacío que dejó tu lágrima se interrumpió como si fuese un cielo al que lo cruzan los pájaros o el agua poema 7 no hablar de la tristeza no cantarle desarroparla quitarle el agua volverla un perro puro hueso y luego atarla a un poste de luz en plena calle sabernos malos ser crueles con el pobre animal de la tristeza dejarla irnos sin sombras sin llanto sin correa sin más remordimiento ni esperanza sentir como es un cuerpo que no pena que tan liviana un alma sin recuerdos como se muere más cuando no duele poema 36 ahora el olvido ordenará las cosas todas las cosas que quedaron y el gran amor el terrible insoportable amor quedará quieto hasta volverse piedra triza polvo nada un dato techester te Сп抵 palo te te besierto te 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 tú te ゆ